En instantes, tras el anuncio de que la cifra de reos fallecidos en la intervención de Palma Sola había subido a 8, este viernes el ministro de gobierno aclaró que dicha información estaba equivocada y que son únicamente 7 los fallecidos. Horas después se pronunció un abogado indicando que uno de los reos que figura en la lista está vivo. En instantes, al día. La tarde de este viernes, 7 reclusos llegaron hasta el hospital San Juan de Dios por lesiones que fueron provocadas en una pelea en el interior del penal de Palma Sola. Tres ya fueron dados de alta. Hay que destacar también que durante la jornada el ministro de gobierno, Carlos Romero, se ha pronunciado sobre lo sucedido en Palma Sola y ha aclarado que no son 8 las personas fallecidas, sino 7. Entre tanto, familiares de los internos aún siguen denunciando la prohibición de ingreso a las visitas. Qué gusto estar con ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos. Les vamos a contar que el puente Mario Follanini ya está habilitado en la zona del Urubó para que pasen vehículos por los dos carriles. Y por supuesto, todo lo que concierne al tema de Incahuásica también continúa siendo noticia de primera plana. Se está planteando un recurso. Comenzamos. Intensas lluvias en Camiri causan temor en los pobladores. Se registraron derrumbes y una pareja de ancianos se encuentra desaparecida. Ya están habilitadas ambas vías del puente Follanini. Se tenía previsto que los trabajos duren un mes. Sin embargo, fueron terminados en 21 días. Hubo un nuevo intento de motín en Palma Sola. Reclusos que brindaban seguridad a Víctor Escobar, alias El Oti, aparentemente querían retomar el control del penal. Policías controlaron la situación. Un recluso cuenta vía teléfono cómo están viviendo en Palma Sola. Asegura que aún hay internos heridos y que no están siendo atendidos. Indicó que se alimentan con la comida del prediario, pero que no alcanza para todos los reos. El ministro de Gobierno aclaró que los reos fallecidos son siete y no ocho, como se había anunciado. Dio a conocer la lista. Sin embargo, surge un nuevo error. Uno de ellos está vivo, se encuentra herido y es atendido en el Hospital San Juan de Dios. Padres de familia podrán disfrutar de su día durante media jornada de este lunes, 19 de marzo, tras una disposición emitida por el Ministerio de Trabajo. Hablamos nuevamente de Palma Sola porque la tarde de este viernes fueron trasladados hasta el Hospital San Juan de Dios siete reclusos, quienes presentaban heridas producto de una pelea en el interior del penal. Tres de ellos ya fueron dados de alto. Continúan llegando pacientes desde Palma Sola hasta el Hospital San Juan de Dios. Hoy siete reclusos resultaron lesionados tras una pelea en el interior del penal de Palma Sola. Los siete reclusos llegaron en dos vehículos distintos. A vistas preliminares, ellos presentaban lesiones en varias partes del cuerpo. ¿Nos escucharon, amigo? Estaban muy golpeados. Amigo, estaban muy golpeados. Amigo. Según el director del Hospital San Juan de Dios, las heridas no revisten gravedad y no comprometen ningún órgano vital. Tres de ellos recibieron el alta médica luego de ser sometidos a curaciones. Próxima semana tendremos altas y también, bueno, a la medida que se vayan operando, hay cirugías que, bueno, hay fracturas del brazo que una vez se descubre, se inyesa y hace su recuperación ya ambulatoria. Entre tanto, los 16 heridos en la requisa del pasado miércoles aún son sometidos a exámenes médicos. Aparentemente, su evolución es favorable. Él tiene tres proyectiles, uno tras la oreja, otro en la nuca y otro en la columna. Bueno, según los informes de los médicos, dice que ninguno todavía ha llegado a los órganos todavía. Entonces, en eso estamos. Pues, ahorita vamos a ver con este examen según lo que nos digan los médicos. ¿Es grave? ¿Ya logró conversar con él? Sí, he conversado. Puede hablar, puede hablar, pero no muy fuerte. Habla despacito nomás. Relata quizás qué fue lo que pasó había en Palma Sola. Él dice que estaba abajo de una mesa, como echaron gas, quiso, no aguantó la gasificación. Trató de salir corriendo y ahí fue cuando le dispararon. Así también, uno de los 16 heridos en la requisa del día miércoles recibió el alta médica. Él fue trasladado hasta el penal de Palma Sola con sus respectivos escoltas policiales. Y un equipo de prensa de noticieros al día logró una conversación mediante vía telefónica con uno de los reclusos de Palma Sola, quien confirmó la versión de sus familiares que le sirven la comida del prediario, pero asegura que esto no alcanza. Por motivos de seguridad y así preservar la vida del recluso que se comunicó con nuestro equipo de prensa, hemos distorsionado su voz para que no sea víctima de represalias en el interior de la cárcel de Palma Sola. Todo ha sido tensión, saqueo de todas las ventas, no hay comida, no tenemos visita, no nos dejan los policías que entran otra visita, nos han quitado los televisores, nos han quitado todo, le han saqueado las ventas, han saqueado las caras, los cuartos, nos han dejado sin comida, sin garrafas, sin nada, ellos mismos han tomado el mando, ellos entraron como todos, se dicen, a tirar directamente, tiro, gases. Así ha sido la situación, o como ellos dicen que vinieron pacíficamente, mentira. Para empezar nos pusieron las manillas de plástico, a toditos nos pusieron boca abajo, no tuvieron la lluvia, en el frío, nos maltrataron. En el contacto telefónico manifestó que entre reclusos se pelean por la distribución de la alimentación, dado que la comida del prediario no alcanza y hay mucha tensión. Y hay muchos heridos, muchos heridos de balas, hay muchos, muchos, pero muchos heridos de balas, apaleados con las cabezas abiertas, con las espaldas abiertas, todo el penal, todos los internos, todos, 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 estamos sumamente golpeados, exageradamente golpeados, porque nos han destruido completamente todo esto. ¿Hubo alguna pelea esta mañana, alguna agresión, alguna reyerta? Sí, entre internos. Los policías le dijeron que saquen a todos los ex que eran disciplinas. Todos los sacaban de su cuarto donde se encontraban, todos los destrozaban, todos han salido malheridos, todos sin curarse, sin nada. Por este medio de comunicación, el REO pidió a las autoridades y a los activistas de los derechos humanos la presencia de médicos o ambulancias que puedan llevarlos a diferentes hospitales. Necesitamos para que la llegue de las ambulancias a los hospitales, necesitamos medicamentos que no hay, sobre todo que nos dejan que entre a nuestras visitas, que prácticamente para que nos traigan comida, hay tabletas, medicamentos, necesitamos todo eso, porque ahorita no tenemos nada de nada, todos estamos cocinando la leña también, no hay comida ni nada tampoco. El presidiario concluyó que la mayoría de los internos del PS4, por el momento, no quieren saber sobre el sucesor de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias El Oti. Y le contamos que hoy, cerca del mediodía, los reclusos que brindaban seguridad a Víctor Hugo Escobar Orellana, alias El Oti, intentaron nuevamente amotinarse. La policía intervino y logró controlar la situación. Cerca del mediodía, en el penal de Palma Sola, en el pabellón abierto PS4, internos protagonizaron otro enfrentamiento y la policía logró controlar el incidente y se metió al bote a 28 reos como castigo. El día miércoles, después de la operación, y el día jueves, los reclusos que se quedaron ya en Palma Sola, entregaron dos armas de fuego de manera voluntaria al gobernador. Esa es una señal. La segunda ocurrió esta mañana, donde todavía un grupo reducido de la gavilla de Oti querían acometer una serie de desmanes, saquear, golpear, pegar, abusar de la otra, a una parte de la población penal, los cuales reaccionaron, llamaron a la policía, entró un contingente policial y ha sacado a 28 reos más. Un gran contingente de efectivos policiales en dos turnos realizan vigilia en el interior del penal para actuar en caso de registrarse algún problema. Ojalá, Dios quiera, cambie ya toda la estructura en la cárcel de Palma Sola y no sea como era antes, dirigido por reos que solamente se dedicaban a extorsionar, a maltratar, a golpear a los mismos reclusos que son parte de la población penal. Yo diría, pediría, ¿no?, de que sean trasladados a otras cárceles, ¿no?, aunque sea aquí en la Oquinawa, que tenemos que referencia de que es una cárcel también, de mediana seguridad, pero lo que sí quiero decir, y voy a hablar con, dialogar con el gobernador, de que esa gente ya no vuelva al penal, porque son residuos de la gavilla de Oti, que se quieren reorganizar, ¿para qué? Ustedes han visto y lo felicito a la población penal, porque está reaccionando de manera favorable, porque ya no quieren más esos abusos dentro de la cárcel. El comandante departamental de la policía indicó que se analizará si estos internos serán trasladados a otros centros de otros departamentos o distribuidos en diferentes pabellones de la cárcel de Palma Sola. Y el ministro de Gobierno ratificó que son siete los reos fallecidos tras la intervención en Palma Sola, y no así ocho como se manejaba otra información. Horas después se pronunció un abogado asegurando que uno de los reos que figura en la lista de fallecidos está vivo. De Carlos de Giacomo, acusado de robo agravado. Así el ministro de Gobierno dio lectura de la identidad de los siete reos que fallecieron en el operativo de la cárcel de Palma Sola, de cuya lista uno de los nombres no corresponde a la nómina de los muertos. Se trata de Carlos Vicente de Giacomo Callagú, que se encuentra herido internado en el Hospital San Juan de Dios. Sí, evidentemente él está vivo, está luchando por vivir, y ojalá Dios quiera que lo logre. ¿Él está muy grave? Está muy grave, está bastante grave. Está bastante grave. El abogado lamentó que en el tema de los fallecidos de Palma Sola no solo se hayan equivocado con el nombre de su cliente, sino que el día de ayer el viceministro José Luis Quiroga afirmó que habían ocho muertos, pero sin embargo solo son siete. Es lamentable que se dé una información no correcta. Toda vez que me parece, para dar una información, en primer lugar se tiene que tener la documentación pertinente, ya sea un certificado médico, ya sea un certificado de disfunción o cualquier informe, ¿no?, para dar un informe de esta naturaleza. Entonces no se puede, yo creo, informar sin tener, yo creo, la veracidad de los hechos. Lo sé, realmente es lamentable que haya este tipo de informaciones. El herido ingresó el año pasado a la cárcel de Palma Sola por el delito de robo agravado, sindicado de atracar a varios librecambistas, cuyo juicio iba a empezar en los siguientes días, pero por su mal estado de salud, el abogado pidió una evaluación del médico forense. El estado está en este momento hospitalizado, entonces más bien yo estoy solicitando de manera urgente al tribunal que se haga la verificación a través de un examen médico legal para ver el estado y las lesiones que ha sufrido mi defendido. Cabe mencionar que entre los muertos se encuentran dos extranjeros, Jorge Pana de Nacionalidad Paraguaya y Maxwell González Taparaz de Nacionalidad Brasileña, de quienes no hay reclamo de ningún familiar. Y el ministro de gobierno, Carlos Romero, ha justificado el operativo en Palma Sola. Ha destacado que se planificaba un nuevo motín utilizando garrafas para provocar explosiones. Un informe de inteligencia de la policía y llamadas telefónicas de algunos reos alertaron a las autoridades de gobierno sobre un plan de fuga de los internos del pabellón carcelario número 4 a la cabeza de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias Eloti, el cual se iba a ejecutar en los días de esta semana. La preparación de una fuga masiva para lo cual se provocaría un motín y un enfrentamiento con la policía y se estaban organizando una suerte de trincheras con dispositivos explosivos integrados por un número superior a 700 garrafas de gas para ser lanzados contra la humanidad de los policías, provocar una gran explosión y luego una fuga masiva. El ministro de gobierno aseguró que alias Eloti era el encargado de exigir y cobrar el seguro de vida. Nos ha causado profunda alarma el hecho de que en Palma Sola la gente tenía que pagar un seguro de vida. Literalmente denominaban estos grupos de poder interno a quienes debían pagar una suma de dinero para que se les deje vivir al interior del recinto. Este seguro de vida oscilaba en sumas entre 1.000 y 1.500 dólares que se exigían a los internos de manera inmediata. En caso de no acceder al pago inmediato, no tener condiciones para aquello, muchos internos inclusive denuncian haber sido sometidos a torturas. La autoridad de gobierno agregó que durante el operativo se encontraron 11 armas de uso policial, 3 granadas de guerra, droga, dinero y garrafas con lanzallamas. Este operativo debería haberse llevado adelante el fin de semana. Estaba marcado para el día sábado en horas de la noche, en realidad en la madrugada del día domingo. Yo quiero significar que se decidió una modificación de la fecha a raíz de una solicitud expresa del comando departamental de Santa Cruz que advirtió que en fin de semana la presencia de familiares y de visitas hacía que el operativo pueda tener mayor complejidad. Sobre el traslado de los 20 redos considerados como los seguidores del OT fueron remitidos a diferentes centros penitenciarios del interior del país. Bueno, ¿y qué es lo que realmente está sucediendo al interior del penal de Palma Sola? Una serie de denuncias están llegando ante los medios de comunicación. Una mujer, por ejemplo, ha señalado que su esposo que se encontraba cumpliendo una condena en el penal está desaparecido. Por otro lado, también se argumenta de que existirían reclusos que están heridos al interior del penal. Aparentemente son más de 10 reclusos quienes se encuentran desaparecidos. Sus familiares no saben nada. Eso lo motiva hasta llegar hasta las puertas del penal de Palma Sola en busca de información. Mi suegra igual me llama cada rato preguntando por él. ¿Yo qué le puedo decir? Nada, si no sé nada de él. Ni dormir uno con la gustia, ni irse a la casa. Tengo para quedarme acá para saber algo de él, pero estando acá tampoco sé nada porque tampoco me dicen nada. Ellas prefieren ocultar su identidad por temor a represalias. Sin embargo, la desesperación hace que busquen ayuda de todas las maneras posibles. No saben nada de sus familiares, quienes aparentemente se encuentran desaparecidos. Pues yo pido información, es lo único que puedo pedir, y saber cómo está mi marido porque la verdad me preocupa mucho. María, nombre ficticio para esta persona, logró ingresar a Palma Sola la tarde de este jueves. Sin embargo, no encontró a su esposo. Recorrió los pabellones del PC3 y PC4. Nadie le daba razón de su ser querido. Ella se encuentra muy angustiada. No hay nada de él, no me han dicho nada. No sé nada de él, no sé si está completo, si le falta algo. También quise meterle en medicamento y no. Tampoco no sé si ha comido, si tiene algo, nada. No sé nada de él. Hasta ahorita ya van cuatro días con este día y no sé nada de él. ¿Qué función cumplía su esposo dentro del penal? Era cuidante del penal para que las cosas estén tranquilas, y su función de él era cuidar y él velaba por nuestra seguridad. Y muchas personas de ahí saben que ellos no hacían nada malo, solo cuidaban nuestra seguridad, de todos nosotros. Si a ustedes visitas llegaban y ellos eran encargados de que a ustedes no les pase nada, algo así. Claro, porque hay personas, digamos, que se quieren prospasar, ¿no? Y ellos lo único que hacían era hacernos respetar a cada una de nosotras la visita. Y no nos faltaba el respeto ni nada, todo era tranquilo hasta que pasó esto y todo lo que están haciendo. Asegura que cuando salía de Palmazola, las internas del PC2 clamaron por ayuda, ya que aparentemente existen reclusos con varias lesiones en el cuerpo y sin recibir asistencia médica. Las mujeres gritan y dicen, aquí están los hombres y les siguen pegando. Incluso me acabo de enterar que están cavando los mismos, los mismos reos están cavando huecos para enterrar a los que están muertos. ¿Habría más personas muertas? Sí, hay personas muertas que no quieren sacarlos, obviamente, acá, porque acá afuera hay los periodistas y todo eso y los cuerpos mismos los van a enterrar ahí mismo. Ella aún guarda las esperanzas de encontrar a su marido en Palmazola. Pide a las autoridades tener compasión con las familias de los reclusos. En instantes, continúa el conflicto por el tema limítrofe del megacampo Incahuasi. Parlamentarios del MAS analizan plantear un recurso para defenderlo, asegurando que la gobernación cruceña no ha realizado ninguna acción hasta la fecha. En instantes, en Al Día. Vamos a hablar del puente Mario Follanini porque esta jornada han finalizado los trabajos de mantenimiento de este viaducto y ya se han habilitado las vías. Fueron 21 días de trabajo y se corrigió un desplazamiento del puente Follanini. Ahora la alcaldía habilitó completamente esta vía principal al grubo. Sí, en forma definitiva, pues ya le hemos puesto una viga bien reforzada con sus dos columnas en ambos lados y esperamos que va a funcionar perfectamente. Las dos vías habilitadas, como le digo, esperábamos nosotros 30 días pero el tiempo nos permitió trabajar y poder terminar los 21 días. El secretario de Obras Públicas criticó algunas declaraciones de vecinos quienes aseguraban de que estaban molestos por el cierre de una de las vías del puente. No es la competencia de la alcaldía municipal sin embargo le hemos hecho el favor a los vivientes de Porongo que mire, reclaman todavía debiendo ellos pedir que los que hicieron el puente o la gobernación sea la encargada de refaccionar este puente. Sin embargo con recursos que podíamos utilizar en bacheo en la ciudad hemos tenido que venir a solucionar este problema que pudo haberse solucionado mucho más antes. En este momento vamos a alargar al tráfico las dos vías ya expeditas vamos a ver cómo se comporta vamos a esperar una hora una media hora con un dron para ver el tráfico vehicular que se va a normalizar. Según Freddy Araujo ahora el puente y su refacción estará en manos de otras autoridades. Hay un convenio con la gobernación y el gobierno municipal de Porongo que es la gobernación departamental la que se va a hacer cargo del mantenimiento porque es una ruta fundamental que la están declarando para uso y conexión de dos municipios. Si bien el puente en este momento está funcional aseguró el secretario de Obras Públicas del municipio que la gobernación debería hacer una nueva capa fáltica para proteger el ingreso a este puente. Seguimos hablando del puente Mario Follanini pero esta vez en vivo con nuestro colega de trabajo Roberto Solís nos va a contar acerca Roberto de qué dicen los vecinos de la zona además de la circulación del tráfico vehicular por el puente. Roberto adelante. Felipe buenas noches y es que la gente que vive al otro extremo en la zona del Urubó se encuentra ya más tranquila porque la afluencia como ustedes pueden notar la afluencia de vehículos es normal. Antes usted recordará una de las vías estaba prácticamente cerrada y pasaban cada 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro lado generando una inmensa cola de vehículos que en hora pico prácticamente se tornaba irresistible. Quiero mostrarte aquí también es parte del trabajo que ha hecho la alcaldía ha colocado un cimiento que ha logrado reforzar esta zona cerca del puente y ha reducido prácticamente el espacio que hubo entre el puente y también el asfalto y con esto se ha logrado alivianar la situación porque es una corrección que ha hecho la alcaldía para que los vehículos pasen con total normalidad. Ahora queda una pequeña refacción todavía en lo que es la capa asfáltica esto estará en manos de la gobernación lo decía la autoridad del señor Freddy Araujo secretario de obras públicas de la alcaldía sin embargo hasta el momento no se conoce si esto se va a realizar o no pero lo cierto es que ya el puente está habilitado en sus ambas vías y como ustedes pueden observar ya la tranquilidad de los vehículos que circulan todos los días por esta zona pues es normal. Muy bien Roberto eso es lo importante que los vecinos de ambos municipios estén tranquilos porque ya pueden circular y obviamente pasar de un extremo al otro. Gracias Roberto por ese reporte a esta hora de la noche nosotros vamos a continuar con más. La senadora del movimiento del socialismo Adriana Salvatierra asegura que Incahuasi es de Santa Cruz además está planteando realizar un recurso para defender el campo. Un error técnico y jurídico por parte de la gobernación es el que habría llevado a que las regalías del Incahuasi estén congeladas así lo aseguraron parlamentarios del MAS quienes aclararon que son solo 30 vértices en conflicto y no los 120 que mencionaría la gobernación. La argumentación de la gobernación de Santa Cruz fue decir que como el órgano judicial tiene sede en Chuquisaca mantendría un vínculo afectivo a partir del cual se anularían los actuados que estos realizan puesto que existiría una pertenencia a los intereses de este departamento. El tratar de objetar la competencia de los jueces o del Tribunal Constitucional Plurinacional es una falencia técnica y legal en la cual ha incurrido la gobernación. ¿Qué es lo que tendría que haber explicado la gobernación y que no manifestó en ninguno de los puntos de los memoriales presentados las leyes anteriormente citadas por nuestro presidente brigada? La ley de 10 de noviembre de 1898 del 21 de octubre de 1912 la resolución suprema del 20 de noviembre de 1914 y la ley número 2727 del 28 de mayo del 2004. Por ello es que la brigada parlamentaria a la cabeza del diputado Henry Cabrera analizarán los recursos que se pueden presentar para defender el territorio cruceño y la bolsa de gas. Estando seguros de que los límites se encuentran en favor del departamento de Santa Cruz contribuiremos a demostrar estos acontecimientos con memoriales con documentación y con solicitudes técnicas y jurídicas legalmente sustentadas y haciendo uso de los instrumentos adecuados que nos permite la normativa. Estamos estudiando los recursos pertinentes y presentaremos las acciones que sean necesarias para defender de forma efectiva eficiente legal y técnicamente sustentada la pertenencia del pozo Incahuasi para el departamento de Santa Cruz. Por su parte el gobernador en ejercicio Marco Mejía ratificó la posición del gobierno departamental de que la anulación de la resolución ministerial es la que estaría dañando económicamente a Santa Cruz. El ministro de la presidencia el señor Rada y el viceministro de autonomía son los responsables de poner en duda el territorio del departamento de Santa Cruz son los responsables de poner en duda los límites establecidos y respaldados técnicas y legalmente por dos leyes de la república. Se está trabajando un recurso que se va a presentar en estos días que es un recurso para anular la resolución ministerial que pone en duda justamente los límites entre Santa Cruz y Chukisaca. Hasta que no se descongelen los recursos del Incahuá. Si la gobernación sostiene el peligro que corren algunos beneficios a los municipios cruceños que pueden ser cortados a lo que parlamentarios de oficialismo indicaron que el gobierno departamental cuenta con la capacidad de asumir sus responsabilidades sin contar con las regalías de la bolsa gasífera. Y el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas viajó junto al senador Oscar Ortiz y el alcalde de Cochabamba va a la ciudad de La Haya esto para presenciar los alegatos orales por la demanda marítima boliviana. Antes de partir hacia La Haya el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas se dirigió al pueblo cruceño acompañado del alcalde de Cochabamba José María Leyes y el senador Oscar Ortiz quienes lo acompañarán en su viaje. Siempre hemos tenido una actitud coherente militante de la reivindicación marítima por muchos factores no solo por la injusticia sino por la necesidad y porque es un tema que los bolivianos todos debemos no hacer ningún lance a una posibilidad cuando tenemos que estar sobre esta causa totalmente unidos convencidos y estar juntos si es necesario hacerlo. Por eso es que invité a que me acompañen al alcalde y vicepresidente de Demócratas don José María Leyes y al senador Ortiz y secretario general de Demócratas para mostrar también nuestro compromiso como primer partido de la oposición. Las autoridades lamentaron las declaraciones del ministro de la presidencia al indicar que ellos irán solo a hacer campaña. Las declaraciones del ministro parecen ir en contra de lo que el propio presidente de la república ha manifestado. El propio presidente ha convocado a la unidad de los bolivianos. El propio presidente ha pedido una tregua política a la oposición. Por lo tanto parece que el ministro no ha escuchado el mensaje del presidente y yo lo tomo como un lapsus del ministro de la presidencia. Aquí los demócratas estamos demostrando el compromiso de la principal fuerza de oposición con la causa marítima al mismo tiempo que este pin que nos han entregado será el testigo de nuestro compromiso con la defensa de la democracia. Y le digo algo al ministro nosotros nunca hemos manoseado la causa marítima. Respecto a los pin que les entregó una plataforma el ministro de gobierno respondió Forman parte de una estrategia política lamentable no es cierto es muy lamentable porque por encima de cualquier interés político grupal ideológico regional de grupo de sector en fin por encima de cualquier interés hay un interés supremo que es la reivindicación marítima. Sin embargo se conoce que el único acreditado para asistir a los alegatos orales de la demanda marítima es el gobernador Rubén Costas y el presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró que una vez presentado los alegatos Chile deberá acatar lo que diga el tribunal de justicia. Una defensa muy bien argumentada una explicación jurídicamente muy bien sustentada estuve revisando cada uno de los documentos tanto de nuestra demanda de la respuesta a nuestra demanda de que ha hecho Chile y soy muy optimista soy muy optimista nuestros argumentos son muy contundentes el día lunes voy a intentar hacer un resumen para todos ustedes allá en Plaza Murillo de la fortaleza jurídica legal histórica y argumental de nuestros de nuestra defensa de nuestros planteamientos y simplemente cuando uno ve a la diplomacia chilena lo que está haciendo ahora se da cuenta de que no estamos mal encaminados nunca había visto una diplomacia de un país con una larga tradición diplomática de chocar cabeza con cabeza unos dicen una cosa otros dicen otra cosa y lo último que hemos oído es la declaración de unos expresidentes que ya de hecho se están anticipando a una derrota porque dicen que no van a acatar un fallo del tribunal espero que cambien de actitud ya anticipadamente decir que no van a acatar el fallo de un tribunal los coloca o los tiende a colocar al margen de la legalidad internacional y ese no es el camino el camino es acatar lo que dice un tribunal por eso hemos ido al tribunal se acata lo que dice el juez y en función de lo que diga el juez pues resolver los problemas que están pendientes bien y a propósito de los alegatos orales por la causa marítima autoridades nacionales han convocado a una vigilia para seguir este lunes desde la madrugada los planteamientos la defensa varios sectores sociales llevarán a cabo una vigilia desde la madrugada de este próximo lunes en la plaza principal 24 de septiembre donde seguirán de cerca las audiencias de juicio oral en la demanda marítima convocar a la población cruceña el día lunes a las 4.45 de la mañana aquí en la plaza 24 de septiembre acá junto a la sede de la brigada parlamentaria de Santa Cruz que podamos concentrarnos hacer una vigilia para hacer seguimiento a la instalación de las audiencias orales que se van a extender durante un lapso de 10 días hábiles en la Haya a partir del día lunes en todas las capitales del departamento en las plazas principales y en las capitales de las principales ciudades intermedias esperamos que se desarrollen concentraciones a las 8 de la mañana convocamos también a los medios de comunicación para que podamos concluir con nuestra marcha naval y hacer conocer al mundo entero en especial al vecino país de Chile que Bolivia está unido en torno a su reivindicación marítima en torno a la salida soberana al mar como central obera departamental obviamente como cruceños como bolivianos convocamos también a que especialmente todos los trabajadores las compañeras trabajadoras podamos participar de esta vigilia y desde Santa Cruz desde Bolivia podamos hacer fuerza autoridades convocan a los ciudadanos a embanderar sus viviendas a partir de este próximo lunes queremos que el país amanezca embanderado que en cada casa que en cada institución que en cada sede institucional social domicilio particular tengamos banderas banderas bolivianas o banderas del mar la comisión boliviana que se dirige hacia la haya está conformada por 30 personas el ministerio público ha citado a declarar a la señora Ramona Francis Melgar por un hecho de discriminación el abogado de la señora Melgar asegura que no han sido notificados por la enfermedad mental de bipolaridad que presenta la señora Ramona Francis Melgar es que la misma aún continúa sedada y deberá estar internada por otros 30 días más así lo informó su abogado quien aclaró que en esas condiciones ella no puede prestar ninguna declaración el momento del hecho ella entró en una crisis justamente ella estaba yendo al centro médico ese mismo día y bueno después de que se ha enterado de todos los problemas que ha causado su conducta ella ha desmejorado totalmente para conocer el fiscal de distrito sabe que las citaciones la primera citación son personal es personalísimo por lo tanto ellos deben cumplir con ese requisito de procedimiento y la señora cuando esté bien se va a presentar y va a asumir su defensa a objeto de que estará derecho ¿han sido notificados ustedes? no en ningún momento hemos sido notificados entre tanto no se presente la documentación que acredite la enfermedad que sufre la señora Ramona la misma será tratada como una denunciada común y por ello deberá asistir a la citación del ministerio público para este lunes a las 4 de la tarde el ministerio público ha aperturado una denuncia de oficio hemos colectado también por el video que va a ser analizado y desdoblado por parte de una pericia y se ha hecho requerimientos como medidas de protección para la víctima así también como el apoyo psicológico que le va a brindar la unidad de protección a víctimas y testigos eso se tiene que demostrar con una valoración médica con la junta médica con una valoración médico forense si tiene esa condición o no la señora pero mientras no exista esa pericia en el proceso se está procediendo a citarla como corresponde y ya la defensa seguramente tendrá que descargarse ya haciendo las valoraciones que corresponden recordemos que la demanda fue planteada por la señora María Janko con el apoyo jurídico del ministerio de transparencia por otro lado la joven que grabó este video fue cuestionada de por qué no hizo nada en ese momento así como también sobre sus afinidades políticas ya que fue encontrada con autoridades del movimiento al socialismo yo subí al micro con los auriculares escuchando música pagué mi pasaje y me senté ya luego subió esta señora la de reo vi que subió no es montaje fue algo que pasó en mi micro digamos usted era una pasajera yo era una pasajera más que iba a mis clases estaba de esa clase ¿cuál es su nombre? el alcalde de Montero pero el alcalde de Montero es del MAS usted cómo tiene contacto con él todas las autoridades me han ofrecido su apoyo el abogado de la señora y aclaró todo ya se ve que no es un montaje no va a ningún partido político por su parte el ministerio de gobierno manifestó su repudio a esta acción la cual debe ser sancionada ¿y por qué necesitamos esto? porque necesitamos generar un precedente para que nunca más una persona por su diferencia de color de piel sea menoscabada sea excluida sea vulnerada en sus derechos sea atacada de manera indigna y cobarde ¿no es cierto? nos ha causado realmente mucho estupor entre tanto el proceso penal continúa por el delito de discriminación y racismo en contra de la señora Ramona Francis Melgar bueno y también el presidente en ejercicio Álvaro García Linera se ha referido a este incidente el día martes el día martes una señora que nació en Potosí Marianela Janco se subió a un a un colectivo a un minibus y no la dejaron sentarse no la dejaron sentarse porque tenía pollera la dijeron chola y no le permitieron que se sentara somos orgullosos y debemos ser orgullosos y respetuosos de lo que es nuestra herencia de lo que es nuestra herencia cultural respetar a la pollera y respetar al vestido respetar al poncho y respetar al traje y en particular la pollera por eso he invitado acá para que me acompañe mi hermana de pollera y mi hermana de pollera porque voy a defender la pollera no acepto que se denigre a la gente por usar pollera porque eso somos los bolivianos y vamos a defender una y mil veces y un millón de veces si alguien quiere vestir vestido que se vista tiene todo el derecho y defendemos pero si mi hermana quiere vestir pollera que se vista con orgullo y aquí en la testera en primer lugar porque la pollera es de nosotros es nuestra identidad y hermana me siento orgulloso de tu pollera me siento orgulloso y voy a estar a tu lado para defenderte sin pollera o sin poncho como le de la gana pero si quiere usar pollera que lo use y vamos a defender mi hermano Evo y Álvaro para eso estamos aquí para defender a la gente humilde para que no se vuelva a repetir esa discriminación apellido o su color de piel denunciemos denunciemos visibilicemos hagamos lo público para que la gente no lo vuelva a hacer solamente todos despiertos y manteniéndonos unidos para defender a las personas agredidas para defendernos de contra en contra de la discriminación vamos a poder acabar pronto este flagelo este resabio colonial que tanto daño nos hace tiene un desequilibrio emocional y psicológico cuantas personas le he humillado que despond vamos a hablar del doctor Erwin Viruez quien fue elegido como nuevo presidente del colegio nacional de médicos y su posesión será el día de mañana sábado con más del 80% de apoyo de los votantes el colegio médico de Bolivia ya tiene una nueva directiva para las siguientes gestiones de 179 congresales ha recibido el apoyo de 148 congresales entonces los números ya lo indican el apoyo y la responsabilidad que solamente tenemos que asumir nosotros como departamental para apoyar la gestión del presidente el doctor Erwin Viruez como representante de Santa Cruz también esta elección se ha realizado en el marco de la asamblea nacional de médicos que se está llevando en Santa Cruz con la presencia de delegados de todos los colegios médicos del país creo que es importante demostrar esa unidad y creo que parte de ese consenso ha sido que se ha presentado la única plancha y ha sido elegido el día de ayer los médicos en el país también aseguran de que habrá un desafío importante para las nuevas autoridades del colegio médico empezando por analizar varias normativas que están pendientes con relación por ejemplo al tema de Malapraxis la nueva directiva va a asumir esa responsabilidad de poder llevar adelante lo que es la ley general de salud lo que es la conciliación del arbitraje estamos en esa misma línea todos trabajando con personas técnicas capacitadas que puedan aportar en beneficio de la población y también del gremio la posición de la nueva directiva a la cabeza de Erwin Viruez será este sábado a las 11 de la mañana en el colegio médico en instantes un grupo de abogados se unen en una demanda en contra de un juez del municipio de Guarnes quien es investigada por prevaricato además la jurista también está siendo investigada por el delito de consorcio de jueces fiscales y abogados en instantes en al día este próximo 18 de marzo la ciudadela del plan 3000 está de aniversario cumple 35 años de creación y esta mañana se realizó el tradicional desfile cívico escolar con la participación de autoridades municipales departamentales instituciones y alumnos del plan 3000 se llevó a cabo el desfile cívico por su aniversario número 35 estamos iniciando con el gran desfile cívico que hacemos cada año en estos 35 años con la participación de autoridades nacionales departamentales ¿cuántos vecinos tiene el plan 3000? empezamos con 3000 ahora somos 370 mil habitantes completados en 150 barrios y 38 UV eso quiere decir que tenemos un crecimiento al año en población del 11,5% para seguir creciendo y es uno de los distritos más grandes de la ciudad de Santa Cruz los fundadores de esta ciudadela en 1983 nos comentaron cómo fue sus primeros días en la rotonda del plan 3000 cuando llegaron a esta zona salimos del río Piraí en Bolquetas llegamos aquí al plan y se pusieron las carpas en la rotonda del plan 3000 donde está el obelisco llegando viniendo hacia el mechero otro lado para el norte otro para la curva y para la campana donde se procedió a repartir los lotes los lotes ubicados por el arquitecto Freddy Yanela a cargo de la alcaldía municipal y también la desgracia más grande que tuvimos fue las muertes continuas de niños y adultos donde se llevaban volquetadas y volquetadas de personas que fallecieron autoridades quienes participaron de este desfile cívico se comprometieron para seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos primero expresando el sentimiento de fuerza de pujanza de amor por el plan 3000 de aquellos 3000 habitantes que vinieron hace 35 años hablar de más de 300.000 significa el espíritu de Santa Cruz la ciudad de la Andrés Ibañez justamente es la expresión viva de lo que es nuestra Santa Cruz una Santa Cruz que nació justamente dentro de las dificultades pero que supimos aunar esfuerzos propios supimos invertir y supimos ser orgullosos en el marco de las actividades por su aniversario esta noche se desarrollará el certamen Miss Plan 3000 y este sábado la gran serenata con números musicales 20 abogados se han sumado a la denuncia interpuesta contra la juez del municipio de Guarnes por prevaricato y resoluciones contraria a las leyes los 20 abogados que se sumaron a la denuncia en contra de la juez de instrucción cautelar del municipio de Guarnes aseguran que se sienten afectados por los múltiples hechos irregulares suscitados en ese juzgado piden la intervención del consejo de la magistratura la denuncia va contra la señora juez de instrucción en lo penal de la ciudad de Guarnes por retardación de justicia cabalmente hoy día se han presentado 20 abogados con la firma acá presentando al representante del consejo de la magistratura de los actos que se van cometiendo en este juzgado los expedientes salen cuando le da la gana e incluso manifiestan ahí en el mismo memorial que hay una tal señorita llamada Wendy quien es la encargada de firmar los oficios y se le tiene que pagar incluso a 100 bolivianos cuando la ley establece que la justicia es gratuita el caso ya fue puesto a conocimiento del ministerio público una comisión de fiscales se encuentra investigando el caso las irregularidades que como lo hemos demostrado en otros medios y en el medio de su persona han sido la presencia de su esposo en el juzgado dirigiendo las audiencias ya sean de cesación o de medidas cautelares lo va a demostrar mi colega acá con pruebas donde él le toma una foto a su esposo y también es de conocimiento al consejo de la magistratura que lo han visto en varias oportunidades a este señor merodeando ahí en el poder judicial de la ciudad de Huerna entre tanto esperan los informes del consejo de la magistratura para también continuar con la denuncia por el delito de consorcio de jueces y abogados nos ocupamos de otros temas porque la unidad de DIPROVE logró aprender a dos presuntos atracadores quienes le arrebataron su vehículo a un taxista cuando intentaron matarlo subieron como pasajeros cuatro jóvenes a un taxi con una tarifa de 15 bolivianos rumbo a la zona virgen de Luján y cuando llegaron a su destino procedieron a golpear al chofer y se robaron su motorizado el hecho ocurrió el pasado martes 13 de marzo se ha recuperado el vehículo el grupo de inteligencia está detrás de los autores y tenemos acá el vehículo tenemos al conductor lo curioso de este caso es que estas personas ya vendieron todo lo que tenía al interior del vehículo la radio que también se recuperó vendían las llaves la llanta casi vendieron todo y lo estábamos ofreciendo el vehículo en 3 mil dólares el día 15 el día de ayer y el grupo que estaba a cargo de la investigación y recuperación de este vehículo es así que lo intercepta el vehículo en la barrio la envidia avenida monte cristo final donde estos sujetos comienzan a darse a la fuga es interceptado el vehículo son detenidas dos personas un menor de 17 años que estaba armando del vehículo su acompañante uno de 18 años el propietario del motorizado quien llegó a Diprove para recuperar su vagoneta reconoció a los dos jóvenes aprendidos si me daban así en la cara para que yo no hable será porque el hombre grite como yo no podía defender estaba con el fierro aquí en el cuello cuando yo lo agresó a farme el fierro ya yo abrí mi puerta y me salí de la baronía y ellos se fueron en el auto los tres más bien eso gracias a Dios mire rápido que eficiente la policía y pruebas los aprendidos son las mismas personas que actuaron dos de ellos el otro el tercero no lo he visto todavía así que no lo pueden identificar todavía el director de esta unidad policial indicó que se continúa trabajando para capturar a los dos prófugos quienes participaron de este hecho en instantes conflicto por resolución ministerial que quitaría la potestad de asignar maestros en los colegios de convenio católicos el ministerio de educación asegura que se harán evaluaciones previas en instantes al día volvemos a hablar de palma sola porque los familiares de los internos denunciaron ante activistas de los derechos humanos la prohibición del ingreso de visitas a la cárcel los familiares de los reos se quejaron ante la representante de derechos humanos en Santa Cruz en la puerta de la cárcel de palma sola exigiendo su mediación para que puedan visitar a los internos y entregarle su respectiva alimentación hace tres días que no se sabe nada de nuestro marido no se sabe nada no podemos entrar ni a ver por favor dejen un poquito de tiempo ustedes saben que estos días han sido muy convulsionados pero el que te hace que la sigan pegando entonces ¿por qué? queremos saber si están vivos o no están queremos ver por lo menos a los hijos a los hermanos ajá no, no, no que no le da a entrar porque queremos queremos ver si están comida ¿para quién es? a mi hijo ¿a qué hora lo trajo? ya estoy medio día aquí estoy con la comida dice que no come a mi hijo ¿cuántos días que no se alimenta? dos días dice que pero no sé hasta ahorita no me hablan no sé qué será quiero saber quiere entregar comida a mi hijo activista de derechos humanos explicó a los familiares que los policías no dejarán ingresar otros días que no sean los jueves, sábados y domingos me dicen que no comen he ingresado de las 11 de la mañana esperé ver que de verdad les den de comer efectivamente las ollas grandísimas llevándoles el rancho he visto que sí les han dado de comer ¿hay personas heridas adentro? no me dejan hablar no he visto personas heridas pero vi salir unas dos personas heridas en un vehículo sin fin al finalizar la tarde los familiares poco a poco se fue retirando de la cárcel de Palma Zola colocando sus carteles y pidiendo visitar a sus familiares y el presidente en ejercicio Álvaro García Alineras también se ha referido a la intervención en el penal de Palma Zola en Palma Zola se perdió el control se perdió el control gubernamental del régimen carcelario y entonces eso ha dado lugar que haya grupos armados ilegales que haya se haya convertido en un centro de planificación y de conducción del delito especialmente en Santa Cruz se cometía robos se le robaban un auto y para ir a recuperarlo usted tiene que ir a Palma Zola a pagar plata es una locura eso se ha acabado y no se va a volver a reproducir más no va a haber grupos armados ilegales al interior de Palma Zola no va a haber conducción del crimen de este Palma Zola y se va a convertir en un régimen donde las personas sentenciadas tengan que cumplir como corresponde la pena que ha sido establecido por los jueces entonces este es el primer paso para una recuperación plena física territorial del penal de Palma Zola lamentamos las muertes toda muerte siempre es algo que no se justifica lamentamos pero no puede ser que una cárcel sea como una especie de mini estado al interior del estado Palma Zola era un micro estado con ley propia con fuerza coercitiva propia con régimen legal propio nos trasladamos en vivo hasta el séptimo anillo en la zona del Cambódromo donde se ha registrado un incendio estructural Roberto Solís se encuentra en la zona para contarnos más detalles exactamente Alexis rápidamente quiero mostrarte lo que ha sucedido aquí en el barrio autónomo donde prácticamente hubo un incendio estructural podemos ver en imágenes parte de algunos objetos que se han incendiado y estamos con bomberos buenas noches oficial coméntanos un poco cuál es el informe que se tiene con respecto a este incendio bueno al llamado de los vecinos se apreció un incendio estructural en el lugar efectivamente se pudo evidenciar el mismo que gracias a la colaboración de vecinos y una acción vecinal conjunta se ha podido dar la extinción del mismo los daños no son de gravedad pero no tenemos gracias a Dios heridos ninguna persona que ha sido afectada por este tipo de incendio felicitamos a los vecinos por haber actuado de manera conjunta para la extinción del fuego presumimos que las causas son por un cortocircuito pero gracias a Dios no llegaron a más ese es el informe Alexis ahí está pueden ver en imágenes ya están retirando algunos objetos que se han quemado justamente en esta vivienda en el séptimo anillo cambódromo en donde ya escucharon ustedes un cortocircuito aparentemente habría ocasionado a TIC perfecto gracias Roberto por esta información en el barrio autónomo zona del cambódromo séptimo anillo retornamos a nuestros estudios con más información los colegios de convenio de la iglesia católica están preocupados por una resolución ministerial que les quitaría la potestad para nombrar docentes la dirección de educación ha aclarado esta situación todo inició con una normativa que dio a conocer el ministerio de educación en donde para la designación de nuevos docentes de los colegios de convenio no será necesario la presencia de representantes de la iglesia católica ni tampoco de los representantes de la unidad educativa al cual se va a designar a los docentes creemos nosotros que tenemos que dialogar lo mejor el tema por una sencilla razón la iglesia en educación crea proyectos educativos con identidad según la directora general de los colegios Josefina Bálsamo de convenio aseguró de que la molestia más que todo es porque en la designación de los nuevos profesores estos muchos no comparten la ideología de la iglesia católica si yo soy una profesora un docente un director que profeso una fe que no sea católica no puedo la fe no es una profesión la fe es algo existencial es ético va a mi conciencia entonces no puedo en mi trabajo decir pongo de lado mi fe y asumo la de mi trabajo no entonces estamos vulnerando también la identidad ética y presionando las facultades psicológicas de un docente de un director o de un personal ante esta situación en la dirección de educaciones Santa Cruz aseguró de que se descarta de que el ministerio de educación quiera imponer a los docentes sino que ellos van a ir por concurso de mérito no se impone es un concurso que si por ejemplo se presenta una cefalía en este caso de ciencias naturales tiene que presentarse maestro de la especialidad y el que tenga mayor currículo el que tenga mayor opción es la persona que pueda ganar y pueda llevar adelante más que todo su designación no es como se está manifestando por lo tanto desmentimos categóricamente en aquel sentido se conoce que en los próximos días se va a buscar fijar una fecha para una reunión con el ministerio de educación para tratar este tema vamos a seguir hablando de más información el ejecutivo de la central obrera departamental informó que el incremento salarial el pedido para esta gestión 2018 es del 15% y minimizó que los empresarios privados no participen en esta propuesta luego de la reunión sostenida el pasado miércoles entre dirigentes de las diferentes centrales obreras departamentales y el gobierno donde se abordó el incremento salarial para este año Rolando Borda ejecutivo de la COD en Santa Cruz brindó un informe todos los sectores de las centrales obreras departamentales del país no hicieron llegar todas pero sin embargo nosotros como Santa Cruz ya hemos definido nuestro pliego en un comité ejecutivo ampliado del departamento entonces pero se le va a dar la prioridad necesaria al pliego donde hay varios puntos está el tema del planteamiento del aumento salarial que está en la línea de lo que se ha planteado como Santa Cruz el 15% al mínimo nacional y también el 15% al salario básico nacional luego se está planteando que para el programa de viviendas no sea sobre la base del salario de 5 mil bolivianos eso es imposible por cuanto el sector de salud los magisterios nuestros compañeros favoritos y muchos otros sectores sería inaccesible nosotros estamos planteando que sea sobre la base de un mínimo nacional cuestiona la posición que cada gestión adoptan los empresarios cuando se debate el tema del incremento salarial ellos más bien se victimizan siempre están con números rojos siempre se están agarrando de los microempresarios de los medianos empresarios entonces esto no es así por eso es que nosotros hemos decidido presentar nuestro pliego directamente con nuestro gobierno nacional sin los empresarios la COP demanda al gobierno que los ministerios abran todas las puertas para atender los requerimientos de los trabajadores antes de la formación de las comisiones y preste mucha atención con la siguiente aplicación que le vamos a proponer así podrá descargarlo a través de su teléfono celular de que se trata esta aplicación no aparece en su teléfono celular pero si resguarda toda su privacidad le presentamos enseguida Blind to Chat la nueva aplicación bueno increíble las imágenes una fuerte lluvia ha causado daños en Camiri los barrios afectados fueron prácticamente los de la zona más alta de la ciudad deslizamientos de viviendas y árboles arrastrados por la corriente del agua es lo que dejó las lluvias registradas en el municipio de Camiri en estas últimas horas efectivamente ayer ha llovido torrencialmente no es primera lluvia ya que está cayendo seguido estamos nosotros aquí pasando estos momentos de lluvias muy fuertes donde en el cementerio un ejemplo nomás en el cementerio se ha caído pino la subida de San Antonio también se ha desmoronado muy feo se ha desmoronado también la subida ha caído un poste de luz también ha caído también el río está bastante harto el agua está re turbio bueno eso sería lo que le puede formar por este momento también el agua nos han cortado estamos subiendo la rotación de agua toda la mañana en mi casa no hemos tenido agua ¿cuántas horas aproximadamente ha llovido en Camiri? más o menos desde la una hasta las cinco de la tarde hasta las cinco de la tarde ya sería la tercera o cuarta vez lo que está lloviendo fuerte fuerte cuatro veces ya que está lloviendo muy muy fuerte muy fuerte y también yo donde vivo yo vivo casi una loma igual de ahí está bajando cualquier cantidad del agua la unidad de bomberos de Camiri trabajan arduamente en la búsqueda de una pareja de ancianos desaparecidos que fueron sorprendidos por la fuerte lluvia que ocasionó que su precaria vivienda se viniera abajo en la quebrada piedrita la señora Paulina Flores y el señor Gabriel Coca han desaparecido el día de ayer a causa de la fuerte lluvia que ha ocasionado deslizamientos en esta zona de Urundaite en la quebrada lo que podemos ver acá es lo que ha quedado parte de la casa se han deslizado por lo menos unos 10 15 metros ha desaparecido totalmente parte de la casa llevándose a las dos personas hasta el cierre de la presente nota informativa comunarios de la comunidad piedrita ayudaban a los bomberos para hallar a la pareja de ancianos que se encuentran desaparecidos desde el centro de comunicaciones de aquí les saluda su meteorólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión continuamos monitoreando el sistema frontal o el frente frío que se encuentra desplazándose hacia el norte el sistema frontal en esta temporada del año no va a bajar las temperaturas pero si va a traer un poco de inestabilidad y un poco más de lluvia o periodos de lluvia ahora vamos a ver las condiciones en nuestra área para Cochabamba 26 Potosí 14 Tarija 29 y Trinidad 30 grados tenemos nubosidad lluvia y un poco de tormentas eléctricas aisladas para Santa Cruz 29 grados una tarde un poco más estable parcialmente nublada para Puerto Suárez 33 grados hacia Oruro 18 y Sucre 21 grados para La Paz temperatura de 12 Valle Grande 25 San Ignacio 31 y para Cobija temperatura de 30 grados ya disfrutaremos un poco más del sol pero si tenemos la probabilidad de algunas lluvias y tormentas también aisladas durante la tarde para Cochabamba el porcentaje de precipitación viene siendo de un 41% la sensación térmica durante la tarde de 30 grados y la temperatura oficial va a ser de 26 y la mínima de 11 grados tenemos lluvia con algunas tormentas eléctricas aisladas a la tarde del día de hoy para La Paz vamos a ver las condiciones en el pronóstico extendido domingo 12 grados lunes la temperatura también de 12 la mínima desciende a 4 para el martes de 12 y para este miércoles ya mediados de semana la temperatura máxima alcanza los 11 grados y la mínima de 3 así que abrigarse muy bien durante la noche esa es de toda mi parte que pase un lindo día en instantes hoy en nuestro informe especial hablaremos de un importante tema de salud para nuestro público femenino de la mano de un experto conoceremos que es el prolapso uterino sabe usted cuáles son los tratamientos no se pierda todos los detalles en instantes en al día sabe usted que es el prolapso uterino sabía que 3 de cada 10 mujeres sufren este problema vamos a revisar de la mano de un especialista como de qué se trata más bien y cuál es su tratamiento ante la siguiente enfermedad la información de prevención es sumamente importante las mujeres deben de conocer a profundidad lo que significa el prolapso uterino acompáñenos nuestro especialista ginecólogo el doctor José Luis Casanovas primero nos va a aclarar cuál es el concepto real del prolapso uterino el prolapso uterino es una enfermedad bastante frecuente en los cuales el útero también llamado matriz sale a través de la vagina y cuáles son las causas para que se dé este tipo de descenso de la matriz ejercicios específicos que hacen que la mujer haga demasiada fuerza y vaya bajando el útero partos normales también se ve este es una de las cuando son varios partos normales va cediendo la obesidad y la vida sedentaria prácticamente según se conoce según se conoce existen cuatro tipos de prolapso uterino y también cuatro tipos de gravedad en este tipo de problema de salud más frecuentemente siempre en la mujer mayor en la menopausia los ligamentos pierden su elasticidad normal y van cediendo la vida sedentaria las personas obesas cede el piso pélvico y va cediendo también este mismo problema en mujeres jóvenes menos frecuente pero si se ha visto que vemos también ese tipo de problema con respecto al tratamiento este se observa desde dos puntos de vista escuche bien si completamente se sale entonces ahí es cuando la solución más común que hay y es una cirugía relativamente frecuente es la histerectomía vaginal que es sacar la matriz a través de la vagina también hay otras técnicas en las cuales cuando el prolapso es leve o de primer grado como lo llamamos existen mallas cintas también que se trata de agarrar sujetar para que no siga cediendo pero lo más común es que la señora salga completamente a través de la vagina del útero y cuelgue prácticamente los síntomas que presenta este tipo de problemas son los siguientes por ejemplo un descenso en el peso de la pelvis luego lumbalgia sangrado dolores al momento de tener relaciones sexuales y también incontinencia urinaria bueno lo primero la señora dice yo siento que algo ha bajado a través de mí es el primer síntoma y eso les llama la atención porque hacen que de pronto ellas al caminar se sientan un poco incómodas porque el útero va entrándose hacia vagina va descendiendo hacia ella entonces la paciente es el primer síntoma por el cual viene al médico pero cuáles son las formas de prevenir este tipo de problemas primero evitar los cigarrillos segundo evitar la retención de líquidos como por ejemplo ir a orinar luego de ello bajar de peso si es que se tiene obesidad y también es importante hacer mucho caso al pie de la letra de lo que digan su ginecólogo con relación a cuántos hijos se puede tener escríbanos en nuestras redes sociales tolerancia obligatoria de media jornada para el día lunes por el día del padre para los papás de la casa muchas gracias hasta luego con eso con eso ¡Gracias!